¡Viva la gente! ¡Los Castellanos! ¡Epa! Y yo, ando amor, sincero, amor y perdón Pero, tú no, lo que uno es que no es el que se va ¡Viva la gente! ¡Los Castellanos! ¡Los Castellanos! Y me das sin más dignidad ¡Al rechon y no! ¡Viva la gente! ¡Los Castellanos! ¡Los Castellanos! ¡Los Castellanos! ¡Viva la gente! Perra, perra, tú me abandonaste como haberla Perra, ojalá que vayas a ir el mar Verra, tú me abandonaste como niño Oh, he's on the line, me digo así Siempre está pensando que no me adquiero Adelante es otra, ella es mi cielo Si supieras que todo es por ella y no está conmigo Sabes que el abono, ella es mi mundo Dime musicuero, esta es tu mundo Dime para cuando te quedas llenando, yo la necesito Dime que ya no yo no lo quiero Y que todo es por ella y no puedo Dime que me gustan los insegretales Y que tu padre resulta en tu padre Nunca te he visto que no se imagina Que cuando te quedas llenando, yo la necesito Y diga, que sueña que crimina, que asesina Tu bella, y yo pienso ir y tomar con tu vida Siempre está pensando que no la quiero Cada vez es otra, ella es mi cielo Si supieras que todo es por ella y no está contigo Sabes que el abono es mi mundo Dime musicuero, esta es tu mundo